No podía sonar la espalda de ella, hasta que vio que nos amigábamos, estaba conmigo con cara rara, que era así defensivo. Bueno. Vamos a dejar esto acá Vamos a dejar esto acá Vamos a dejar esto un poquito más allá Un poquito más allá Un poquito más allá Tama